Tu boyotita tiene aborrecida y me levanta aborrecido Por culpa de la mujer mía Ven conmigo y dale, viene y todo se vale Dile a tu marido que hoy nos vamos por la calle Dile que no venga a bajarte Dile que esta noche tu te va a emborracharte Y solito, yo solo, solito Guayando mi pelo a tu quito Bebecita, el amor es un grito Pero siempre te llamo de rito Y que se boda Bebé, ser infieta de moda Y que se boda Y nos vamos a luna, miel sin la bota Y que se boda Bebé, ser infieta de moda Y que se boda Y nos vamos a luna, miel sin la bota Dile que dale, viene y todo se vale Dile a tu marido que hoy nos vamos por la calle Dile conmigo y dale Dile que todo se vale Dile que dale, viene y todo se vale Dile que dale a tu marido que hoy nos vamos por la calle Dile que no venga a bajarte Dile que no venga a bajarte Dile que esta noche tu te va a emborracharte Tu ruedotita tiene aborrecida Y me llevas a aborrecida No es culpa de la mujer mía Dile que conmigo y dale Baby, todo se vale Dile que dale a tu marido que hoy nos vamos por la calle Dile que dale, viene y todo se vale Dile que dale a tu marido que hoy nos vamos por la calle Ya esta muerto hoy te bebé, lo entojable de Bezita, ah, Anuel, brrrr, Braime Equa, brrrr, from Statewira, brrr, Brrrr ,